En The Castro Verde Law Group, ayudamos a las familias hispanas. Mi papá trabajó en un casino estudiando por la noche para ser abogado. Estoy orgulloso de que mis hijos decidieron ser abogados. Yo también soy abogada gracias al sueño de mi familia. Nos hicimos abogados para ayudar a la gente que, como nosotros, inmigró para triunfar y formar una familia. De Castro Verde Law Group, tratamos como familia.